Hola, bienvenidos a mi canal, tu canal, nuestro canal Día número 2 de parque, hoy venimos a Disney Hollywood Studios Ya, mi amor, ven Nos venimos un poco tarde porque a mí me encantaba unir Sí, son las 11 ¿Van a ser las 12? 12, ajá Ahorita vamos a agarrar una carriola No sabemos si aquí rentan, pero si sí ahorita... Ah, sí, ya vi de Disney Aquí en la entrada está donde vamos a rentar las strollers Bueno, aquí venden cositas Las gorras y todo Ahorita voy a agarrar una gorrita También puedes rentar sillas de ruedas O puedes comprar tu propia carriola De Minnie Mouse, Mickey Mouse Aquí están, es como si fuera Un lugar de cars Ya, ahí nos van a dar la carriola Ahí está, ya rentamos la carriola ¿En cuánto salió la carriola? ¿Como 30 y algo con taxis? Bueno, 30 y tantos dólares por día La carriola doble También tienen carriola de un niño Y también rentan sillas de ruedas Ahí le podemos echar gasolina a la carriola si quieren Ando en suéter, pero yo creo que me lo voy a quitar ahorita Porque ya me está dando calor Pero lo más bonito y lo más chido de aquí Es este que es el de Hollywood Tower Uh, mira Un hotel Ya, y tengo que estar como embrujado Está chido A mí me encantó cuando me subí a este Está súper chido En este parque no agarramos las fotos Porque pues la verdad ya es mucho dinero Entonces, pues nos vamos a tomar las fotos Ya le dije a mi esposo ¿Aquí me tomas una? ¿Ah, sí? Sí Ok, y pues así nos tomamos el video Ustedes ven a lo mejor muy fácil el trabajo de ser vlogger Pero, para empezar, la gente que se te queda viendo Lo bueno es que aquí como son personas de todo el mundo Como que no me da tanta pena ¿Qué venden? Fresh Fruit y Frozen Lemonade Margaritas Fresh Fruit Ay, aquí se ve más chido, eh Aquí creo que va a tocarme otra foto Porque aquí se ve más cerquita es la Tower ¿Cómo se llama? No, es que yo soy bien gringa No sé cómo se dice Tower La... Torre Estoy grabando Estoy abrochando la buqueta No, no las voy a borrar Ya que llegué las voy a ver todas Y la que me guste subo ¿Mandé? ¿Qué es eso de ella? Se cayó a la esa No pasa nada, mi amor Ya ahorita me tomo foto con los niños Vean, aquí vamos a estacionar la carriola Como en todos lados hay estacionamientos de carriolas Y aquí está Cars Bueno Lighting McQueen Racing Academy Y vean, aquí está el que tiene las bocinas de la película Y luego allá está el otro de Dinner Hall Entramos a un show de Rayo McQueen De Rusty Yo creo que iba a salir el Rayo McQueen ¿Qué es? Eso espero Yo creo que sale el carro, ¿verdad? Sí, yo creo que sale el carro porque está muy grande eso Y probablemente se mueva Vamos a ver qué rollo ¡Bren! ¡Lighting McQueen! ¡Woohoo! ¡Kachau! ¡Wow! ¡Ader! ¡Eso fue una introducción! ¡Bueno, nada es tan bueno para mi mejor hermano! ¡Wow! ¡Wow! ¡Porque me parece que estás perdiendo todo el trato! Mateo me pidió foto, entonces pues bueno ¿Quieres foto papi? Sí ¡Sí! ¡Wow! ¡Qué guapo! ¡Abracen tu hermanita papi! ¡Abracen tu hermana! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso hermoso! ¡Ay, qué hermosos! ¡Sí! ¡Gorda! ¡Acá hay gorda! ¡Sí! Me voy a agarrar una gorrita Porque la neta está fuerte el sol Está nublado pero está fuerte Y me voy a agarrar esta Desde ayer la traía ganas Vi a una muchacha con esta Y dije me la voy a comprar Está bien linda Entonces cuesta $30, oigan Vean Ahí está $29.99 Allá hay más colores Allá mira Allá hay muchas gorras Me voy a agarrar esta Los niños pues ahí traen techo Vean, me van peleando estos Ya me la compraron Y vean... ¿Y vean? Con bolsa Vean... 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 Esto también está bien linda Está más sencilla Pero yo quería esta pero en blanco O sea, así con el Mickey Mouse chiquito, ahí no enfoca Pero no hay Oigan, a Dan le dieron hielo en su bebida Y los niños traen jugo Y les voy a echar los hielos en el jugo Para que luego se les vaya a calentar Porque el calor sí se está sintiendo Me va a pegar chorro Lo hagan caso, Mateo, es caso, papi ¿Qué están haciendo? ¿Están peleando? Están peleando, eh Estoy viendo, vas a ver ¿Eh? ¿No sé? ¿Tú lo traes? Aquí está Qué cabeza Bueno, ahí va uno y ya falta el otro Sí, tiene hielo, mi amor Ay, qué pedagosa Ya quedó Mucho Yo no iba a grabar esto, pero mi esposo dijo que hay mucha gente fan de Star Wars Entonces, bueno Yo desconozco, pero aquí les dejo para los fanáticos del Star Wars Yo la verdad no Sé que son muchas películas y me acuerdo que las llegué a ver con mi papá Pero yo sinceramente, o sea, no las veía, no les ponía atención y así Pero mi papá sí era fan Sí es fan de Star Wars Mi papá sí es fan de Star Wars Este... Pero yo pues desconozco todo Pero estamos con tipo museo Mejor les muestro el museo, ¿verdad? Para que me quieran ver a mí Aquí está esto que no sé qué es Slave 1 Slave 1 No tengo idea tampoco Pero... Pero es como una máscara, ¿o qué? Sí, pero es una nave Oh, ¿una nave? ¿Miniatura? Sí, la usó Django Fett No se me cuenta que es en unas películas de Star Wars Oh, una nave en miniatura Te dice la historia Luego... Ah, ok, pero es que son como las naves en chiquitos Exacto Ah, yo pensé que eran como las que usaban en la película Bueno, la que viste la primera que viste está grandona Sí, pero dije, órale, no, pues sí estaban chiquitos los actores Esta sí me acuerdo que la veía mi papá en las películas Esta, es la que me acuerdo Véanle, aquí están todas Star Wars Uh, esto está chido Este es un traje Este sí lo veo más real, ¿verdad? Y allá dejan las criaturas abandonadas ¿Qué son juguetes esos? Órale ¿Hay que trabajar? ¿Sale? ¿Por qué no abre? ¿No se abre? ¿Por qué no, mi amor? Ahí va la otra, no sabe ni qué A ver, pónganse aquí para una foto Los puestos que se ponen Ahí, mira, ahí ¿Cómo se me dio? ¿No? Ah, bueno, ok, déjalo Te lo tomo con Aleza Bueno, le voy a tomar una foto a Aleza y a papá Aleza y papá Una de sí, cheese, gorda Amo, no Es su campeona A ver, desde el primer, desde el principio al final de toda la tecnología de Star Wars Es que vi una criaturas saltadas y no me gustó No quiero saber las historias de atrás Pero es que son como 12 películas, ¿verdad? No sé cuántas hayas, pero quiero ver todas Ahorita le preguntas al señor de la entrada Espérate, espérate, espérate Espérate, se anda sentando Siéntese, siéntese, mi niña Dile, espérate, papá, dile Me estoy sentando, dile Tenga, mi niña, tenga su jugo Llegamos aquí a un restaurante del ABC Sí, vamos a echarnos unos tacos de carnitas Sí, vamos a echarnos unos tacos de carnitas Con tortilla de maíz Lo que ya nos orgía No, de harina ¿De harina? Sí Ah, de maría Bueno, ok Ay, sorry mamá Aleza está comiendo sopita Antes sí que había de carnitas Ya sé, mató, se comió un pretzel ahorita con queso Véanlo, véanlo como es Ni está comiendo, ni está haciendo gestos Pero Aleza sí come Aleza, sopita con frijolito Seguimos Hola, gorda Ya van, del licho Ocho Buenísimo, 10 de 10 los taquitos de amor 10 de 10 Ahorita vamos a otros juegos Ahí, estoy contra luz Pero, oigan amanecí como Como que ando con alergias Y se los juro que traigo todo congestionado No me siento mal ni nada Pero siento toda congestionada Este, pero abraos Bien buena onda Una señora ahorita Este, estábamos a punto de entrar Y nos cerraron el La Era un show Nos cerraron el show Y Y Aleza empezó llore, llore, llore Pero Aleza porque tiene sueño Y empezó llore, llore, llore Y la señora dijo Oh, no la dejaron ver su show Y yo, sí No, no la dejaron Le cerraron Dijo, vénganse, vénganse Y le decía Aleza, vente, vente Y Aleza, llore, llore Y ya entramos al show Lo bueno Este, y nos dejó pasar Ya estaba lleno Pero había como que unos asientos aparte Y nos sentaron ahí Y se durmió 30 minutos del show Aleza Hola Te ando quemando Anda su mamá quemando raza Dice, oye mami Hermosa Vamos a otro juego, ok Páguense Mete el croc mamá Mete el croc Páguense Aquí te vas a estacionar Sí Vamos mete Otro juego Vénganse Trédate la cobija Porque Ya sabes que con la cobija se carga ¿Eh? Baby Deja de twerkear tú Mateo, trae la mañita Andar twerkeando Ahí voy, ahí voy Te nada, ¿por qué no? Ya sabes que tienes mamí Ahí voy, mi amor Ya Nada más Nada más quieren mano de mami Mano de mami Vamos a ir a ver Star Wars Vamos a ver Star Wars Vean, esto está super chido Por ejemplo, Alesa Ven Alesa, ponte acá Alesa no pudo entrar Porque no cabe Mateo pues si cabe Son de 40 Alesa no pudo entrar Pero va a entrar primero Adán con Mateo Y luego vamos a hacer switch Y voy a entrar yo con Mateo Y Alesa se va a quedar acá Vamos Vámonos Ah, vente a dar la vuelta Vamos a dar la vuelta Vente Vente Ok, Alesa les va a decir algo ¿Qué quieres, mi amor? Quiero con ella ¿Qué, qué, qué, recio? Porque no te escuchas ¿Qué quieres? Mira, papá Echó Echó Papá, ¿qué? Mira, papá Echó el teto ¿Dónde se fue papá con teto? Ahorita vienen Fue al doctor De la Star Wars Allá Diez minutos de fila Y cuando Adán salga Ya sigo yo con Mateo otra vez Y Alesa ¿Le vamos a comprar Un ice cream? No ¿No quieres ice cream? ¿Una paleta? Sí ¿Quieres una paleta? Uno, dos, tres Uno, dos, tres ¿Uno, dos, tres paletas? ¿Muchas? No, porque luego te va a picar el diente No hay ¿No hay dientes? Oh Ok Ok, vamos a buscar una paleta entonces ¿Ok? Mira Borbujas Borbujas Pasaron niños con borbujas Ay, se fue la borbuja Vean el trajecito de Lesa Bien bonitos de Target Ya, valió chetos Pero a eso venimos Ay, Dios mío santo ¿O quieres de estas? Mira De los snacks mínimo ¿Snack? Mira ¿Quieres algo? ¿No? Ok No quiero snacks Venimos ahora Entramos a ver los Muppets Yo no he entrado de Star Wars Oigan ¿No te dijo? No, no, no Mataba él Dijo que De una puerta, ¿no? Behind the wall Oh, ok Sobisita el show Oh, ¿Somos los primeros? No sé si está un show ahorita Pero saliendo entramos Oh, ok Cada cierto Nos hace un show Ok, ahí somos los primeros Pero bueno, como les decía Yo no entré al de Star Wars Porque me dijo a Dan Que Mateo que no le gustó Como es una nave espacial Y se movía muy recio Te pones tu cinturón Y te mueves Y te pones que estás adentro Y Entonces Mateo se asustó Y dije Ay, no, pues ¿pa' qué entro yo? Sí, Mateo Sí ¿No te gustó? De Star Wars ¿No te gustó el de Star Wars? ¿Te dio miedo? ¿Por qué? Ay, no te gustó Malo ¿Al robot malo? Ah, ok Ah, ni modo ¿Una araña robot? Pues su máquina ¿Y cómo le hacían? ¿Pero no estaban los buenos? ¿Les disparaban? Así No Ok Pero vamos a ver los Muppets ¿Sí? Estaba gritando ¿Estaba gritando? Pues su máquina ¿Quieres hacer pipí? No No, ok Avísame cuando quieras hacer pipí, ok Esto Mi amor Ahorita vamos a entrar Les digo A ver aquí el de los Muppets ¿Qué es un show, Adán? Aquí Aquí, ¿verdad? Aquí está el mundo de Star Wars Star Wars del pueblo O sea, donde aquí vamos a caminar para acá Con un túnel Y de ahí esperando Ahí vamos a ir al mundo de Toy Story Ok, Adán tiene el mapa Bueno, es una aplicación Y te sale todo el mapa Y te dice dónde estás Y a dónde puedes ir Y los minutos de espera Por ejemplo Aquí dice 130 En no sé cuál Diez minutos de parar el Muppet Diez minutos en el que estamos de Muppets ¿Dónde estamos? Alexa, di algo ¿Quieres ice cream? ¿Eh? ¿Quieres ice cream? ¿Y Mateo? ¿Tú qué quieres? Quiero agarrar la escoba No, no puedo No, es que dice Alexa que quiere ice cream ¿Tú quieres ice cream? Ah, cómo te cambió la cara De ice cream de qué Ice cream de qué Ay, ay, los niños y jugando brusco con los papás Vamos Oh, cool Agarra una Mira, ahí vamos a ir arriba Los lentes todos chotos No sé, traigo chota la gorra o los lentes Pero luego no va a poder ver con gorra ¿Listo? ¿Sí? Lentes 3D Ok, ya salimos el de los Muppets ¿Verdad papi? No les grabé porque es en 3D Entonces pues no se ve muy bien que digamos Pero ahora estamos aquí en el de ¿Cuál? Indiana Jones No sé por qué raro le digo yo John Cena En el de Indiana Jones Vean, aquí está como que todo el show Aquí va a haber balacera Y va a haber de todo, ya saben Nomás que hace ratito vinimos Y estaba llenísimo, vean O sea, está en enorme lugar Y nos quedamos hasta allá Hasta mera atrás sentados Pero luego empezó a pararse gente Y ya no veíamos Entonces dije a Dan Ay, no, al ratito venimos Y pues bueno Ya estamos aquí ¿Hello? ¿Se le ofrece algo, señor? Alright Gracias La cobija cochina Pero no puede faltar Y aquella vena Ya se bajó Ya se bajó Adán ya tiene todo el itinerario Acabamos de llegar Y ya anda buscando más cosas que hacer Algo ¿Como se bajó? ¿Como se bajó? ¿Como se bajó? Wow, que increíble, se están moviendo todas, voy a tratar de no moverme, pero vean, se están moviendo todas, se están sacando todo, y atrás hay otras cosas, atrás de todo esto. ¿Viste cómo explotó el carro? Sí, no lo grabé, pero explotó ese carro, así hacen todas las películas. Ya salimos del show y fuimos por agua gratis, y pedimos tres vasos, pues somos cuatro. No lo muevas, Mateo. Agárralo bien, ¿ok? Estamos rellenando. Estamos rellenando botellas. Agua, sí, les pides en cualquier restaurante, les dices, oye, ¿me das un vasito de agua? Bueno, ¿can I have a cup of water? Y ya te dan esto, no, pues la tiraste toda criatura. Se llena con tres, con dos se me da yo, de hecho. Valiendo, chetos. A ver, ni una gota se me debe tirarme. Se llena con dos y cacho, ¿qué tal? ¿Qué tal la vamos a tomar yo? Porque está helada, sí, yo voy a esperar a que se caliente tantito. Y ya tienes tus vasitos gratis y puedes entrar a cualquier restaurante con estos vasitos que son de agua gratis. Pero pues bueno, nosotros nos vamos a traer en botella por los niños. Vamos. Vamos a ver a Mickey Mouse. ¡Vámonos, chiquillos! Estás loquillo. Y nada más es para que papá se tome el agua. Ven, guarda. Ven. Cheese. 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 Vámonos. 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 Con esta cobijada ando para todos lados. Es parte de la outfit. ¿Verdad, guarda? ¿Sí? Mira, a ver. ¡Oh, su máquina! ¡Wow! Tienes un don, mi amor. ¡Órale, Pancho! ¡Órale, Pancho! ¡Órale, Pancho! No, eso no, eso no, porque te tienes que acercar mucho tu boquita ahí, mi amor. Vámonos. ¡Órale, Pancho! ¡Pancho! 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 ¿Cómo te llamas? Tateyo. ¡Tateyo! ¡Ay, mi gorda! ¡Órale, órale! ¡Alesa! ¡Me pegaste! ¡No, no, no! ¡No! ¡Dame la mano! ¡Oh, mami! ¡Oh, mira, mami! ¡No! ¡Ayer les compré! ¡Vámonos! ¡Mira, ya nos dejó papá! ¡Allá va su papá, ya nos abandonó! ¡Vacation fun! A ver, vámonos. Les íbamos a comprar una niegueta. ¿En nueve minutos? ¡Órale, corre, corre! ¡Arre, arre! Es del show así de animación. De Minnie y Mickey Mouse. Minnie y Mickey Mouse. ¿Habrá cámaras atrás? Es que me quiero sacar el Firulais. ¿Habrá cámaras atrás? Es que me quiero sacar el Firulais. Es que me quiero sacar el Firulais. No, no hay nada. Bueno. No hay. No lo encuentro. No lo encuentro. No lo encuentro. No te están en el gol. No veo que sea difícil. ¿Qué te lo puedo sacar? Ah, la grasa. Ya, ya salió. No, no, no. No saben. No saben. Cuando ya no lo encuentro, está peor la cosa. Lamor, solta ahí, Lamor, por favor. Que está sucio. ¿Está sucio? ¡Ew! 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 Papá les compró una paleta de Mickey Mouse. ¡Ew! 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 Pero le muerden rápido porque se les... ¡Ay! ¡Agarrala bien porque el corazón cae! ¡A la mesa! ¡Agarrala bien porque se cae! ¡Muérdele! ¡Ew! ¡Tapos! ¡Sí, mi amor! ¡Es de hielo! ¡Muérdele a corazón! ¡Ew! 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 ¡Foto! 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 ¡Foto o consumed by alien 내용! ¡Foto! 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 Estrella de esta, o se me rompió para la foto Esta, esta me la Compraron en Disney, es que va a ser Para la foto acá, me la compraron esta En Disneyland, y Se la comió Alesa, y estaba tan Deliciosa, y ya no me compré otra porque había mucha fila Pero ahora sí, otra vez Otra vez, lo mordería, pero me voy a tomar Una foto, asterica Estamos en el mundo de Star Wars Y Alesa sí va a poder entrar al juego Lo logró Si está alta para este juego Yay Nomás que ahí Espera de 20 minutos a ver Si aguantan los niños Pero vean, está la nave espacial Todo, vean todo, o sea, me gustaría poderlos Grabar como que más A detalle todo, como por ejemplo El detalle del chicle ahí pegado Ay sí, córrele, 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 córrele ¿Estás bien? ¿Sí? Tú puedes mi amor, ya mero Corre Wow Estamos adentro de una nave espacial La verdad andamos bien cansados Pero bien bailados Bien divertidos, amiga Ay, y luego no sé Yo en los vlogs me siento de nuevo yo Me siento de nuevo la Mariana positiva La Mariana feliz Porque si hubo un tiempo que estuve como que toda Así Pero ahorita ya Soy la Mariana feliz ¿Está moviendo rápido? ¿Eh? ¿Está moviendo rápido? Vean allá afuera, está bien perro Ay, no se alcanza a ver Bueno, ahí está, vean Sí se alcanza a ver Ponte ahí Vean, la voy a medir Y ahorita pasa Súbete ahí Súbete Súbete Ahí Para arriba de la calle Vean Apenitas entró el juego Vente 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 Si can get on the 38 inch right now Ah, muy bien Ah, you're good, buddy Vamos volando Yes Yes Ya salimos del juego Y, Mateo, ¿te gustó el juego? Sí Ale, si te gustó el juego No, ¿no te gustó? Da miedo Pero no se agüito la morrilla Me dijo la muchacha Si le da miedo Nada más háganme señas para sacarla Y le decía Aleza, nos vamos Bien agarrada Pero me decía que no Ah, bueno, pues dele pues Fue una muy buena conductora De naves espaciales Así es que Si la NASA está viendo mi video Así es que cualquier información Yo soy su manager Así es que sí Ahora estamos viendo un show Aquí de Star Wars Pero desaparecieron los monos O ya se acabó Yo no sé Bueno, les iba a enseñar el show Pero ya se bajaron Para tomarse fotos Entonces ya Olvídense, no hay show Pero ahí andan los monitos Los blancos De el malo de la película No sé cómo se llama La verdad Yo ando aquí Disculpenme los fanáticos De verdad Una disculpa pública Pero desconozco mucho Lo que es esta película Del Star Wars No me arrepiento No haber visto las películas Yo creo que llegamos Adán me las va a poner todas Mientras vamos al mundo Toy Story Aquí estamos en el mundo De Star Wars Como pues Pueden ver Vean todos los robotsitos Allá todas Como que todo es de roca Y así Pero ahorita vamos ahora Al mundo de Toy Story Vean Ahí hay como Partes de naves espaciales Y así ¿Quién es? ¿Quién es? Mira quién es ¿Quién es? Pues Slay Ahora sí Vinimos a lo bueno Vean Estamos en Toy Story Land Creo que así se llama Que pues bueno Básicamente es todo el mundo De Toy Story Sí está muy chido Y sí vale la pena Díganme si quieren Que les platique Más o menos Cómo le hacemos nosotros Para comprar los tickets El hotel Y todo ese show Amigas Sí se gasta O sea Si se gasta No les voy a echar mentiras Pero pues pueden ahorrar Y una vez al año Pueden venirse Así como nosotros Tratamos de ahorrar todo el año Y después nos venimos A gastar todo lo que ahorramos ¡Woohoo! Porque pasas el dinero Para disfrutarse Vean ahí está El enorme Toy Story Vean ahí se está tomando foto Mató quiere foto Él me dice solito Solito ¿Quieres foto? ¿No? Ah no quiere ¡Dale! ¿Quieres dosparent�� diapos? Sí ¿Eh? ¡Ah no PREV Сер! ¡Oh me reinforce! ¡Para есть! ¡Oh ven! ¡Oh ven! ¡Ah va a ver! Ok ¡Ah vas ¡C Господ vamos! ¡Ah! ¡ Apartて ¡iek! ¿Me sale por un lado? Sí, al medio, pero ahí va a otro Ahí está Decidimos entrar a este De los juegos de Toy Story Pero La fila es de 40 minutos No, 50 minutos ya subió Me dijo Dan Vamos por una fila que ni sabemos si es esta Pero aquí vamos Sin saber a dónde vamos Toda la gente va por allá Y nosotros vamos por acá Aquí estamos en el Andy's Room O sea, en el cuarto de Andy Y como quiera está chido estar en la fila O sea, sí está tardado, pero sí hay como que Muchas cosas que ver Sí, hay cosas para ver O sea, está llamativo, ven, ahí están los changuitos Y luego allá está el Señor Cara de Papa Y luego tienen aquí Como que los libros viejitos de voz En este parque no compramos El Line Line Porque eran muy poquitos los juegos Entonces, pues la verdad son 27 dólares por persona Este lo pagamos ayer Pero ya hoy No, dijimos No, porque no había mucho realmente Pero los que hay Están muy chidos Entonces, pues aquí estamos Haciendo fila de 40 minutos ¿Quién es Alesa? Papá Ya se quedó colgado y eso también Ahí está El robot El robot La cara de papá The potato head Para el juego que hicimos 40 minutos 50 Te subes ahí Y tienes para disparar Y entras al cuarto de Andy Alesa hasta se golpeó Aquí, quédate aquí Sí A ver tu boquita A ver tu boquita Aquí Vean, se enterró los dientitos Ay, mi niño No pasa nada Ahorita ya seguimos En el otro ¡Vale, guarda! ¡Dale, dale! ¡Eso! Allá viene a Dani Mateo Voy con una mano, ¿eh? ¡Dale, guarda! ¡Dale, dale! ¡Eso! ¡Dale, guarda! ¡Dale! ¡Dispara! ¡Dispara! ¿Papa? ¡Párate! ¡No se... ¡Arrabe! ¿Eh? ¡No se... ¡No se... ¡Papa! ¡No se dejas a mí! ¡Puera dos! ¡No se... ¡No se... ¡No se... ¡No se... ¡No se... ¡No se... Les quería grabar Que si hay donde cambiar a los niños Obviamente Ahí tíralo, aquí Ahí, ahí tíralo Vean por ejemplo aquí tienen dos áreas Y tienen hasta papel de baño Por si ocupas Pero bueno Voy a ir yo al baño Ven te aguarda Vean los baños de toda historia Voy a meter a uno grande Porque voy con la lesada Este rojo con el azul Cuidado, cuidado chocas Cuidado, eso gracias De hecho vean Tienen uno chiquito y los grandes Y el chiquito para los niños Con su propio Dyson Para que se sequen las manitas Mientras uno se lava acá las manos Por cierto no tienen espejos en ningún baño de Disney Vean, vamos a subir a este jueguito De Toy Story Y ya estamos aquí esperando para entrar nosotros Está Mateo viendo Y Andes acá esperando también Este es el de los manitos de ¿Mande? ¿Vamos a dar vueltas? Estamos agradecidos ¿Puedes picarle? Sí, claro Allá está Mateo y Adán Allá atrás Son bastantitos ¿Listo? Atrás Yo te agarro, ¿ok? ¿Lista? Una Dos Pip, pip, pip Vean, vean la cara La cara, la cara Delece a concentración ¿Lista? ¿Lista? No Ahí vamos ¿Lista? ¿Lista? Lista ¡Ahhh! ¡Ahhh! Está medio extremo esto Está medio tres calones Ya se acabó ¿Eh? ¡Lista! ¿Eh? ¿Otra vez? ¡Oh no! ¡Vente! A otra, sí mi amor, vamos a otra ¡Vente! ¿Ahí? ¿Ahí? Sí, vamos a otra, vente Bueno, ahí ya está la otra montaña rusa, pasan por aquí Vamos a esperarlos Mira, ahorita van a venir unos aquí bien recio, ¿ok? Miren, ahí vienen Miren, ahí van despacito ¡Oh, se fue por atrás! Dos, dos, uno ¡Uy! ¡Ahhh! Mira ¡Ahhh! Mira, ahí viene por arriba, gorda ¡Ah! me viene viene si quiere subir claro dice claro que se quiere subir la fila como de si puedes vente si puedes todos podemos una hora ven ahí van otros pero ahora vamos a comer amigos porque atraemos muchísima hambre a comer y el ultimo show de fuegos artificiales ay no no puedo creer que ya les grabe dos parques en dos vlogs diferentes quiero darles las gracias a todas las que nos apoyan en nuestros videos este porque pues obviamente parte del ingreso que tenemos es de oigan y la neta que chido que podamos estar viajando y trabajando al mismo tiempo por ejemplo Adan está hablando por teléfono de algunos paquetes y cosas así y ahorita pues de vacaciones al mismo tiempo y aparte pues blogueando todo lo que me gusta hacer que pues youtube es como un hobby un hobby que empezó a dejar no mucho porque la neta youtube ya no está valiendo chetos pero pues se hace lo que se puede y me encanta grabar le perdí el gusto un tiempo sinceramente no me sentía yo me sentía como que me estaba dejando llevar por los malos comentarios pero por mi salud mental decidí dejar de de lado esos comentarios tipo bloquear a esa gente bloquearla 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 de los comentarios porque en mi vida no están entonces diría lo que es los de mi vida pero pues no están ya se escuchan los fuegos artificiales no sé qué rollo si se supone que es a las 8 si estamos en Star Wars están aventando cuetes pero no sé si es otro parque porque hay muchos parques cercas ¿es aquí? no, no es aquí o a lo mejor están haciendo test pero bueno ya hablé mucho vamos a comer ya me estoy quedando sin pila ya llegó la comida y pues bueno vamos a comer aquí mientras estaban los fuegos artificiales nos vinimos para acá me quedé sin pila pero bueno nomás les quería decir que a los baños que entramos no tenía ningún pasadizo secreto ni nada porque ya ven que estaban diciendo que tenían pasadizo secreto si se robaban niños yo los chequé y no se ve nada ustedes entraron al baño conmigo pero bueno gracias por ver este video no olvides suscribirte amiga me ayudaría muchísimo para hacer muchísimas más en esta familia tan bonita las quiero los quiero bastante gracias por todo el amor por todo el apoyo y nos vemos en el siguiente video chao